Hola, yo colaboro con un euro al mes siendo teaming de Animal Rescue y gracias a eso podemos ayudar a todos estos animalitos que han sido muy maltratados, abandonados, han sufrido mucho, pero gracias a que la gente colabora con un euro al mes podemos ir pasito a pasito logrando muchas cosas. Con un euro al mes, salvas vidas. ¡Haz tu un timi con un euro! Un timi salva la vida. Para ayudar a tantos animales que están buscando familia y hasta ahora esta asociación que nos está cuidando necesita dinero para que estén bien hasta que sean adecuados. Todos merecen la oportunidad de ser felices. ¡Haz tu buena acción del año! Por tan solo un euro al mes Puedes ayudar a un montón de animales Que han sido abandonados o que incluso los han maltratado. Yo ya soy tímida de Animal Rescue España. ¿Y tú?